¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Quiero informar y dar mi punto de vista referente a la, se supone, demanda que me puso Pajarito Adame con su heridita que fue causada por la treginia, la botellita de agua de doscientos cincuenta minutos, que sería más o menos esto. Y donde todo mundo ha hecho todo un alboroto, que hay un botellazo, que no sé qué. Por favor, una botellita de doscientos cincuenta minutos es esto. Bueno, pero en fin, lo acaba de, según el señor acaba de denunciarme, tiene absolutamente sin cuidado que venga la demanda que tengan que venir los abogados y sus servidores están listos y preparados para lo que se tenga que responder y cómo se tenga que responder. Pero me llama mucho la atención que ahora dice que tiene que esperar cinco meses para que se le cierre la herida. Ni una mujer que acaba de dar a luz ni que tenga cesárea. Eso habla de que es un cobarde, es un miedoso, que nos tiene materialmente sin cuidado su famosa demanda por daño. Es una payasada, a fin de cuentas. Pero bueno, la autoridad tiene todo derecho a recoger la denuncia, hacer las investigaciones que correspondan y nosotros contestaremos si estaremos puestos.